José Francisco Peña Guava es un teórico que conoce bastante de la política dominicana y a men de sus análisis, ciertos o no, tiene algo muy interesante y es que Danilo Medina lo respeta, Leónel Fernández lo respeta, Hipólito, Luis, o sea, el escenario político local respeta a José Francisco Peña Guava y eso por inercia hace que todo lo que él dice tenga peso. Aún así sean cosas que de entrada parezcan, digamos, locas, patas arriba, como lo que ha planteado recientemente. Pero yo no voy a cometer el error de descalificarlo al vuelo. Yo me voy a preguntar a razón de qué José Francisco Peña Guava plantea algo que sin dudas digamos que será acogido hizo pesado. Él está planteando en un artículo de opinión que Abel Martínez debe desde ya agenciarse su vicepresidencia con Leónel Fernández antes de que el candidato de la fuerza del pueblo pacte con otra persona. En efecto, ya nosotros hemos dicho en múltiples ocasiones que Leónel tiene esa plaza vacante para cualquier perfil externo y que de hecho eso le ha creado problemas al expresidente Fernández porque hay gente en ese partido que sueña con ser el compañero de boleta del líder, del Mesías. En fin, él dice Abel Martínez tiene que agenciarse y asegurar eso desde ya. Como que si en efecto Abel Martínez está en el centro de un proceso de digamos de cuenta regresiva o muerte súbita. Es decir, tiene que dar el paso antes de. Porque tiene los días contados. Miren, a razón de que José Francisco Peña Guava dice esto. ¿Será acaso que él asume algo que he planteado en múltiples ocasiones en esta plataforma? Danilo Medina al no poder ser el candidato presidencial del PLD por la razón que ya todos ustedes conocen y a sabiéndose que si aúpa a una persona joven como Abel Martínez literalmente dejará ir el partido de sus manos, prefiere quedarse en la oposición porque al menos allí se garantiza que él tendrá control de ese partido. Pero además hay otro factor que ustedes no han tomado en cuenta. El shock psicológico que debe representar para ese mismo Danilo Medina saber que apenas dos o tres años después de Leonel abandonar la organización significando eso que al menos en teoría el partido quedaba en sus manos se dé un giro que haga que las siglas del mismo se conviertan en digamos arena o agua en los dedos de las manos del expresidente Danilo Medina. Eso es algo contundente. Yo no sé si ese señor es capaz de aguantar eso. Entonces la primera razón o de peso por la cual él infiere eso es que bueno si él se va a quedar con el partido le da igual entonces él tiene que sacrificar a Abel Martínez y de la única manera que Abel Martínez se libera digamos de ese sacrificio es siendo el candidato vicepresidencial de Leonel. Ese pudiera ser digamos el primer análisis que hizo José Francisco Peñaguaba que lo llevó a aquella conclusión. Abel josea y asegura la vicepresidencia para que te preserves. Pero hay un problema en sentido general con esa lógica y es que Abel Martínez en la fuerza del pueblo siendo el candidato vicepresidencial de Leonel no tiene asegurado que inmediatamente quede desplazado el líder él será entonces el sucesor. Porque recordemos que ahí está Omar Fernández que está a punto de sacar la cabeza como candidato alcalde y si él logra cosas que no sabemos llegar a ser el alcalde del distrito la tendrá más fácil para ser entonces luego el candidato presidencial de. Yo diría y aquí me salgo un poco de de la conclusión del análisis de José Francisco Peñaguaba que Abel Martínez está obligado a echar ese pleito en el PLD. ¿Por qué razón? Por algo muy simple. Danilo Medina está condenado a perder fuerza interna de manera gradual por el simple hecho de que ya él no puede ser candidato. Es inevitable que la fuerza de gravedad que rodea a un elemento joven con la esperanza de volver al poder terminará arrastrando a todo el mundo. No se no se sorprenda usted si llega a ver incluso a un José Ramón Peralta detrás de Abel Martínez. La esperanza de poder tiende a provocar ese tipo de cosas. Ahora bien, vámonos a lo práctico. ¿Qué es lo que está haciendo en verdad José Francisco Peñaguaba? O lo que yo entiendo que el buen amigo José Francisco Peñaguaba está haciendo. Él está ganando puntos con Leónel Fernández. José Francisco Peñaguaba está tratando de hacer una gran alianza. Pero él y yo sabemos que esa gran alianza sería pírrica si no logra atraer para sí a un peso pesado como Abel Martínez. Digo peso pesado en el sentido o en el entendido de que es el candidato del principal partido opositor que es el PLD. Si José Francisco Peñaguaba logra digamos confeccionar una trama que arrastre a Abel Martínez y que él luego pueda decir delante de Leónel o que incluso Leónel infiera que si Abel Martínez está a su lado es por por lo que puso a correr José Francisco Peñaguaba eso le granjaría puntos. Usted dirá bueno pero es que Leónel y José Francisco Peñaguaba se llevan muy bien. No es necesario que él haga eso. Y ahí en ese tipo de planteamientos hay un gran error porque los estrategas en política no juzgan las cosas por lo que fue sino por lo que puede ser y lo que en el presente y a tiempo futuro terminará siendo. A Leónel Fernández lo que en el pasado haya hecho políticamente José Francisco Peñaguaba le vale madre. Eso ya no cuenta porque lo que cuenta ahora es que él quiere volver a ser presidente y es bajo esa lógica que todos los actores políticos están condenados a no quedarse de brazos cruzados. Tienen que estar constantemente haciendo para ganar puntos y en eso es que entiendo está José Francisco Peñaguaba. Usted dirá eso es una pata voladora. Ah bueno pero hay que arriesgarse. El tema es que el de pensar fuera del cuadro y yo les diré algo. Si Danilo Medina comete el error de pisar el acelerador antes de tiempo a un punto tal que Abel Martínez se sienta corralado y diga no pero me van a volar la cabeza y que le infiera que lo único que le queda por hacer es ir al lado de Leónel pues entonces ahí se habrá dado lo que está planteando José Francisco Peñaguaba porque incluso para arrinconar a Abel Martínez Danilo Medina necesita tener el digamos el tino del tiempo en el que va a hacer las cosas. Simple. Lo voy a acorralar, voy a desinflar ese proyecto pero yo no puedo hacerlo ahora porque si lo hago ahora le da tiempo a que él reaccione y me haga una jugada con Leónel. Si lo voy a hacer tengo que hacerlo a un punto tal de la campaña en el cual la escasez de tiempo haga carecer de sentido ese movimiento. Es un asunto sin dudas complejo y ahí puede ser que las cosas se le vayan de las manos a todos los actores y que termine un pendejo, un carajo a la vela desconocido por ellos capitalizando eso. Todos ahora mismo están jugando con juego. Hipólito Mejía, Danilo, Leónel, Abel y el presidente Luis Abinader. Uno de ellos, no sé cuál, terminará quemando sus manos. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo ahora con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Miren, la familia Verasgoico le ha respondido a Santiago Matías y no me refiero a la entrevista de Ivón con José Peguero. No, 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 no. El tema es que la respuesta ha llegado, está pasando frente a nosotros y la gran mayoría no se ha percatado de. Señores, hay un canal oficial de Freddy Verasgoico que tiene videos y según mi investigación, sí, es la familia. Lo que no sé es si ese canal viene por parte de Fredín o si viene por parte de Giancarlo o si se han puesto de acuerdo para, digamos, para hacerlo en conjunto. Lo digo porque ya en el pasado, ustedes saben, finalmente después de tantos años de ocultarlo, terminó por trascender que había diferencias internas en la en la familia en torno al tema aquel de la herencia, pero luego supe que ese asunto se arregló y que hicieron las paces. Qué bueno. Amén. Entonces, pero ese canal, irónicamente, es la respuesta. Y digo irónicamente porque Santiago Matías es, digamos, el zar, el William Randolph Hearst de la comunicación 3.0. Ahí no estamos hablando de Bienvenido, de Gómez Díaz, ni de Antonio Espaillano. Este muchacho le sacó cuerpo a ellos hace tiempo, años luz. Eso es indiscutible, no se puede ser mezquino. Pero entonces, ahora vemos en YouTube los videos de Freddy Veras Goigo corriendo bien, por encima de lo decente, 50, 60 mil views. Y en la medida que a lo foco que siga hablando el tema aquel de que él es el Freddy Veras de estos tiempos, inevitablemente, uno que conoce cómo se maneja esto en YouTube, ese canal de Freddy Veras Goigo seguirá corriendo. Yo, pensando fuera del cajón, diría que si es un asunto económico, la familia bien pudiera ponerse de acuerdo con Santiago Matías para que le dé vigencia al tema. Y cada vez que él salte con la misma perorata, pues entonces ellos se las ingenien con uno o dos videos. Eso sí, tendrán que rebuscarlos bien, ¿no? Pero, señores, particularmente, yo no me gusta como pensar que una figura X es el techo D y que por más que tú hagas tú no puedes superarla. Por ejemplo, el debate Jordan-Lebron, bueno, pues indefectiblemente Lebron James lo superó. Pero hay un tema mítico en el cual habría que ver si en efecto Lebron James terminará superando a Michael Jordan. Entonces, en el caso de este muchacho y de Don Freddy, yo diría más bien que Santiago Matías debería, oigan esto, debería aupar a una figura bajo la sombrilla de Alofoque Network o como sea que se llame hoy día, una figura holística en términos artísticos. Un individuo que pueda cantar, que pueda presentar, que pueda opinar, que sea culto y que él diga, damas y caballeros, le presento al Freddy Veras Goico de estos tiempos. Le presento al Freddy Veras Goico 3.0 y que lo contrate porque él tiene dinero, tanto, 200.000 mensual, tú eres mío. Lo contrate ahí por 5, 6, 7, 10 años. Él, que por cierto también tiene olfato, Santiago Matías tiene olfato para detectar talentos. Él es muy bueno en eso. Vamos a ver si termina superando al gerente de medios con el olfato más fino a la hora de, ¡can!, dar con un talento. Bienvenido Rodríguez, el dueño de la Z-101. El mejor por la milla catador de talento. Bienvenido Rodríguez. Pero Santiago Matías es muy bueno en eso también. Entonces, él lo que tiene que hacer es eso. Ir tras la casa de, digamos, un joven talento que sea tan completo como Freddy Veras Goico. Y darle para allá. Darle para allá. Entonces, ahora bien, la familia le responde a Santiago Matías con ese canal de YouTube en el cual están saliendo los videos memorables, históricos, de Freddy Veras Goico. Y a lo fue que Santiago Matías debería responder precisamente buscando esa figura que él entienda que puede, digamos, ser el sucesor de don Freddy sin que esto no necesariamente signifique que lo va a superar. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo. Y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio. Excepto la electricidad. Miren esas fotos. Y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.